qué tal pues oigan esta ocasión vamos a ver camionetas pica que aquí en el tianguis del planetario nos encontramos unas pues muy bonitas vamos a ver qué tal les parece y les dejo en pantalla el número de teléfono para cualquier información iniciamos aquí con esta chevrolet color tinto trae unos rines de aluminio que la hace muy especial esta camioneta cuenta con llantas taquetudas rodado 17 vemos que cuenta con estribo y está en muy buenas condiciones las molduras también las podemos apreciar que están buenas es una camioneta cuatro puertas esta nos puede servir tanto como para el trabajo como familiar ahora sí el uso que tú le puedas dar te va a servir esta camioneta vean aquí la otra parte de la llanta también en condiciones buenas la podemos podemos decir que es media vida la parte de atrás sus calaveras y defensas conservada cuenta aquí con un cubre lodos en la llanta la área de la carga se puede apreciar conservada también vean aquí en la área de las llantas está también en condiciones buenas el otro lado del estribo también lo podemos ver que está cuidado cuenta con vidrios polarizados los retrovisores los podemos ver que también se encuentran cuidados la parte del frente sus faros parrilla y defensa en condiciones buenas vamos a conocerla por la parte interior este es el interior de la camioneta que cuenta con funciones eléctricas trae una tapicería muy conservada la parte del cielo la área de las puertas su tablero ahora sí que ustedes vean la y consideren el estado de esta camioneta vamos a verla por la parte de atrás esta es el área de la parte de atrás es una amplitud de camioneta como se puede apreciar aquí en el vídeo la tapicería muy bien cuidada y conservada cuenta con unas ventanas corredizas que que da a la área de carga conozcamos las características generales de esta camioneta es una chevrolet colorado 2009 color tinto es una 4x4 nacional trae aire acondicionado el precio está en 265 mil pesos continuamos aquí con esta otra opción de camioneta pick up al igual también puede ser de trabajo o familiar ya que cuenta con cuatro puertas vemos que cuenta aquí con sus rines originales de agencia trae llantas taquetudas ring 15 cuenta con vídeos polarizados está muy bonita esta camioneta de tono esta es la otra parte de la llanta vean lo conservada que se encuentra la llanta la área de arriba de las llantas vean que se encuentra en condiciones buenas al igual que la área de la carga como podemos verla se encuentra muy bien cuidada sus calaveras y defensas tratadas su carrocería y pintura buena la parte del frente de sus faros y parrilla defensa la camioneta está conservada vamos a conocerla por la parte de adentro esta es la parte interior de la camioneta que cuenta pues con seguros y vidrios eléctricos la tapicería con detalles muy mínimos en cuanto a lo demás la podemos considerar que la camioneta está tratada la parte lateral de las puertas como su tablero y volante vamos a ver qué tal está por la parte de atrás este es el interior de la camioneta como podemos apreciar es una camioneta amplia su tapicería también en condiciones buenas conozcamos aquí las características generales de esta camioneta es una chevrolet colorado 2006 es color azul intenso es una 4x4 cuenta con aire acondicionado es 5 cilindros y el precio está en 189 mil pesos pues vamos a conocer otra camioneta pick up 4 puertas a ver qué tal les parece este es una nissan frontier color tinto trae unos rines de aluminio que la hace lucir muy bien esta camioneta veamos aquí la área del estribo está muy conservado muy bien cuidado miren vean aquí estos adornos de esta camioneta que trae la hace pues ahora sí que muy deportiva la camioneta en la parte de arriba cuenta con una área para transportar equipaje la camioneta cuenta con vidrios polarizados aquí tenemos la otra parte de las llantas que está muy bien conservada es una llanta taquetuda y la área de arriba la podemos ver que se encuentra muy bien cuidado no está picada veamos aquí la parte del área de la carga que está en condiciones muy buenas las calaveras así como su defensa está también tratada y ahora sí que pues en pintura y carrocería la camioneta está al 100 es una camioneta muy bonita de línea aquí tenemos la parte del frente sus faros parrilla y la defensa con unas áreas cromadas que está en condiciones óptimas vamos a conocerla por la parte interior pues vamos a conocer el interior de la camioneta que cuenta con funciones eléctricas de sus vidrios y seguros la tapicería vemos que está en condiciones buenas vean aquí su quemacocos está impactante la parte lateral de las puertas igual con su tapicería conservada el tablero y su volante en condiciones buenas vamos a ver qué tal por la parte de atrás como podemos observar la parte de atrás es amplia igual su tapicería se encuentra conservada cuenta con una área de ventana corrediza que da hacia la parte de la carga conozcamos las características generales de esta camioneta es una nissan frontier 2000 es 4x4 color tinto 6 cilindro es eléctrica aire acondicionado el precio está en 178 mil pesos pues bien aquí vamos a ver esta última opción de camionetas pickup como les comentaba al inicio del vídeo que estas camionetas pueden servir de trabajo o familiares ahora sí pues tú vas a elegir de todas las que vimos a ver cuál más te agradó vamos a verla cuenta aquí con rines originales de agencia muy bien tratados la camioneta trae sus estribos vean nada más o sea está muy bien también conservado en la parte de arriba la camioneta cuenta con una parrilla para extender carga esta es la otra llanta como podemos apreciar las llantas están semi nuevas la área de la carga la consideramos que está tratada y defensas están también muy bien cuidados así como sus emblemas cromados cuenta con un tira remolque la pintura y carrocería se encuentra muy bien tratada cuenta con cristales semi polarizados la parte del frente sus paros están muy bien tratados no se encuentran rayados igual que su parrilla y fascia en condiciones muy tratadas vamos a verla por la parte interior esta camioneta cuenta con seguros y vidrios eléctricos es una camioneta totalmente equipada la tapicería muy conservada la parte del cielo como podemos apreciar en condiciones buenas así como los laterales de las puertas el tablero y su volante vean está muy bien tratado vamos a ver qué tal por la parte de atrás estamos apreciando la parte de atrás de la camioneta una camioneta muy bien tratada sus asientos muy cómodos y amplios conozcamos las características generales de esta camioneta es una nissan frontier 2008 es cuatro cilindros estándar cuenta con aire acondicionado es totalmente eléctrica factura de agencia el precio está en 218 mil pesos pues así es como llegamos al final de este vídeo y esperando y les haya servido de referencia de estas camionetas muy pronto estaremos con otros vídeos esto fue autos de un lugar en méxico hasta la próxima